¡Fuerte! 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 ¡Toma para ti! ¿Qué es esto? Un regalo ¿De verdad? Sí ¿Chocolates? Sí, aquí ¡Uy, gracias! A ver, yo veo... ¿Y esto es donde lo trajeron? Nunca había visto una caja de estas tan exorbitante Con todo esto... Caminamos ¿Muy lejos, sí? ¿Por qué caminaron o qué? Aquí arriba ¿Se perdieron? No, es que los números estaban todos raros ¿Cómo se abre esto o qué? Primero muéveselo, vi a la gente Vean pues... Eso parece un Jenga, weón ¿No sabes qué parece? Eso parece... ¿Se llegaron a ver alguna vez la película que es como Jumanji, pero no Jumanji? ¿Nunca se llegaron a ver la película que es como Jumanji, pero no Jumanji? Sí Pues no es esa La que son los niños ratas La que son los niños ratas en un espacio ¡Satura! Bueno, ¿cómo abrimos a...? ¿Cómo abrimos esta situación? A ver... Ok... ¡Buff! Uy, esto es un regalo muy exclusivo ¡Buff! James Buchana 18 De verdad, o sea... De verdad súper a mí Sí Oye, a mí nunca meterán regalos cada vez que viene con... O sea, esto no lo vamos a tomar hoy Yo no tomo alcohol ¡No! Y aquí traje otro por si acaso ¿Y qué tomas vos? Agüita O sea, estás diciendo que tú nunca has tomado alcohol en tu vida Yo tomo leche ¡No! No hay esas cosas ¿Y qué está sucediendo aquí? No me tiras agüita Yo siempre tomo agua No, ¿no te diste cuenta que yo no tomo alcohol? Ya te dije... ¿Y no tomas granizado ni siquiera? Sí, alcohol ¿Pero qué tiene el alcohol? O sea, ¿qué te hace el alcohol en tu cuerpo que no te gusta? No, no... Me parece muy crazy ¿Sí? ¿Demasiado? Pues traga mucho alcohol Pero no tomas tanto ¿Sabes qué? Yo sin alcohol y sin marihuana me mato La real Yo no podría vivir el mundo... ¡Ey! ¿Eso qué, huevón? Es que está muy difícil esto Ok, ¿esto es otra bucana? Uy, gracias Eso es un full exótico Esa gente maneja un exótico muy impresionante Yo invité a otro amigo hoy Que ahorita viene Para que lo conozcan también Ya debe estar que llega Pero mientras tanto vamos charlando nosotros Bueno, a ver si vamos a ese que está abierto ¿Le metemos a eso una vez? Lo que sea Ahorita pero con hielo Lo que sea es jugar a caliente Mi parce, qué miedo Esto puede ser un video porno y todo, bro Caliente es más feo que el deje de mi suegra ¡Ay, no! Llegó un stream de Huescoli Mira cómo termina Buen título Ey, el marketing ¿Por qué no tomó nada? ¿Qué te gusta tomar? Bueno, ey, puedo controlarte una olla, porfa De verdad, te lo estoy diciendo, en serio El stream de Huescoli Gracias, Eder, por la suscripción El stream de Huescoli Y esos blancos No, sabes que vamos a empezar a hablar, porfa Porque es que si no hablamos, weón Esto termina en un video porno, de verdad Ey, yo tengo varios videos ¿Quieren ver? Yo quiero ver No, pero no los voy a mostrar por encima No, no, de verdad O sea, yo no voy a abrir ninguno Uy, pero vean la manilla que se manda Ah, me la regalaron en Bucaramanga Y no me la ha quitado Sí ¿Cuál? El Bucaros Bueno, me la regalaron en Bucaramanga Uy, parce, tengo tantos videos aquí Mira Pero ya No, es que si ella quiere que yo haga un video de eso Yo no puedo Pero nadie va a oír No, porque eso es la integridad física de una mujer No, porque que se vea, no se me pego No, porque es que se vea hasta mal las viejas que yo No puedo cometer ese error tan grande Ella quiere ver otra cosa, no las viejas ¿A qué vienen a Medellín? Primero que todo A trabajar A trabajar A trabajar Y cuando vienen a trabajar ¿A qué se refiere a trabajar? A grabar A grabar Ok Ok ¿Y juntos o...? No, algunas veces Pero a mí no me gusta salir prácticamente O sea, ¿a vos no te gusta salir o no? A mí me gusta hacer el cornudo No Es que usted dijo en un stream que yo era actor Ajá Yo no soy, o sea Solamente grabo con ella A mí me gusta dirigir, producir Y nosotros somos una empresa, aunque somos más viejas O sea, eso es lo que me dedico yo Ah, vos no Solamente con ella Pero el otro pan así Ah, sí, sí, sí Ah, entonces de pronto tuve un error ahí O sea, que vos No te metes con otra chica No, no ¿Nunca? No, menos por grabar Ah Es que a él no le gusta ¿Y qué pasa si él llega a estar con otra mujer? No, porque a él no le gusta No, pero ya ha pasado Pero... Sí, pero mamada, mamada ¿Cómo así? Pero sin grabar Solo mamadas Que yo dejaba que se la chuca ¿Que se la chuca otra vez? ¿Y no te pasa nada? No Yo quiero tener una relación así de verdad Pero yo quiero que sea al revés Ok O sea, yo quiero que la vieja No haga nada y yo pueda hacer todo Y ahí sí, yo sería tan feliz, de verdad O sea, ¿ustedes separan el sexo del amor? Sí Pero también no hay... O sea, ¿no? Es que todo está mezclado No, pero es que también lo hacemos por... ¿Por diversión también? Sí O sea, por diversión realmente, no por videos ni nada O sea, pero digamos que si él... Supongamos hoy tú estás enfermo y te quedas aquí en la casa Y yo me voy con este huevón por allá de fiesta Ah, pues yo también no voy con otro lado No, porque te quedaste en la casa porque estás enfermo No, porque yo no... No, es que póngale cuidado No, espere Es que nosotros, en nuestra relación, hay reglas como todo Tenemos que estar los dos Ah O sea, si sea que yo solamente mire o que yo solamente mire o... O participar, pero no se puede... No sé si lo haya... Yo nunca lo he hecho Ok, hay reglas, todo eso está chimba ¿Cuántos llevan ya? Cinco años Cinco años De novios Pero diez años No, diez años de amigos, diez años de amigos Diez años de amigos, cinco de novios Y todo hasta ahorita remelo Sí Claro, como todos hay problemas, pero son cosas que superan Aparte, pero vey, esto es donde me parece lo más chimba que he escuchado en mi vida De verdad, porque para eso hay que tener una relación muy bacana, muy mela Pues yo normalmente termino con las mujeres cuando me meto en relaciones porque... Porque uno es conocido y llega otra vieja y hay celos y ni siquiera uno haga algo y siempre hay un problema Y que uno tenga una confianza así me parece muy hijo de puta Pues yo podría decir eso, que a mí me darían celos de pronto que ella le habla a todo el mundo y todo, pero no, normal O sea, uno sabe, pues... Pero es que yo tampoco da motivos, así como para uno... Es juiciosa O sea, ¿vos sos juiciosa? Sí No, bro, es que... De verdad que me está mirando demasiado, bro, me siento demasiado intimidado con esas miradas que me está tirando, bro Ay, entonces me quito los ojos No, pero es que... ¿Ella es así o me quiere follar, bro? No, así es ¿Así es? No, bueno, está bien, no, porque es que yo quiero que me dejen las cosas claras de una vez Llevo un colado muy sano, de verdad Bueno, pero si tú quieres... Supongamos que en algún momento, supongamos... O sea, supongamos que en algún momento yo quiero estar con ella ¿Tú accederías a eso? Es que depende, porque uno diciéndolo acá en frío, uno dice no Ajá Pero ya de pronto estamos tomando y uno dice... Le voy a chupar y uno mira Y yo... O sea, es que no, es que... Es que cuando usted experimenta vueltas, mejor, vos le empieza a crecer muchísimo, muchísimo, muchísimo A ver, ¿explicaron eso a nosotros los hombres, hueón? Que nosotros queremos saber de eso No, pues yo también soy hombre Por eso, hueón Y vos ya estás en ese nivel, nosotros no Lo que pasa es que... Nosotros no hacemos porno porque haya llegado la suerte, ¿no? Yo desde niño, 10 años, yo ya quería hacer esto Ok Yo empecé como 7 años haciendo webcam antes de estar con ella, ¿no? ¿Ya hacías webcam vos? Sí, sí, con otras peladas Y luego me cuadro con ella Él me pervertió a mí Ah, ¿vos no hacías eso? No No, él me dañó la mente Ay, con horrea Ok, ok Entonces, resulta que pasa que nos vamos a vivir todo y empezamos a trabajar En pandemia, ya trabajando en webcam, nosotros viajamos por la par Afortunadamente lo empezó muy bien, pero básico, o sea, no... Y en pandemia aparece un en vivo que yo se vende en Instagram Porque me metí en una página de esas de memes Sí De webcam Y me dijeron... Me dijeron, bueno, metas y le mandamos tokens Para que le insulten a la vieja Entonces todas me tienen que insultar Todas en el... En vivo Y la muestro... No, gordo No, mentira, no era gordo ahí Eh... feo, una cosa, otra Cuando la muestro a ella No, es que estoy transmitiendo con mi novia Que todo el mundo decía ¿Cómo habla mierda? ¿Es acá de ser su novia? ¿Cuánto le está pagando para explicar que es su novia? Y todo el mundo empezó a decir ¿Qué vieja tan linda como ella? Y el man que está transmitiendo es uno de los más duros empresarios del webcam Ok Eran los agentes de una página canadiense que fue donde nosotros empezamos Además me dice, colgo el stream, ya le paso mi número Y ahí empezamos, la otra semana estamos en Medellín, Pereira, grabando Y de esa quincena O sea, todo el... Mientras ella estaba en esa página fue la número en Colombia No Ahorita Compramos un carro, ¿no? O sea, la primera quincena nos compramos un carro Uy, gonorrea Pero ahorita tú eres una de las más grandes en Colombia Sí Sí, pues me vamos súper chico En Xvideos, de un año para acá es la número uno Sí El año pasado estuvo número uno Pero eso ahorita está como número tres Pero está bien Muy top ¿Y qué crees? ¿Qué es lo que te da ese posicionamiento? O sea, ¿qué es lo que haces diferente? Si te soy sincero, yo no fui capaz de ver un video De verdad, te lo juro por mi vida Te lo juro por mi vida que no fui capaz No, porque no, 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 no Es porque yo dije, marica, ya vine aquí a la casa No sé, cómo voy a ver un video porno de ella Me sentiría mal Que yo soy un hombre decente, de verdad te lo digo Entonces, ¿qué es lo que crees que te hace diferente? Ay, pues es que no sé Porque si eres de las más grandes es porque hay algo... Pues lo hago real Ah, o sea, lo haces real Sí O sea, ¿te gusta? Sí, claro O sea, ¿tú disfrutas? ¿Y crees que todas las mujeres lo hacen? Las de la industria Depende, sí Yo creo que es que varía O sea, es depende, ¿no? Pues a mí me gusta Pero hay veces que digo, sí, pues voy a actuar Porque... Ok Ajá, pero siempre lo hago como... Como que a la gente le guste, entonces real ¿Y vos por qué no haces, bro? Porque, bueno, primero, esta madre es siempre un poquito celosa, la verdad, la verdad Segundo... O sea, ¿vos estás celosa con él? ¿Por qué? ¿No te gusta que él haga con otra vieja? Es que a él no le gusta Pero, ah, no, tú dices no le gusta, pero él no está diciendo que no le guste No, mentiras, es que cuando empezamos la relación Él me estaba dañando la mente Diciéndome, es que me estoy soñando que mi novia la estaban culiando un poco en donde manes Y entonces así empezó Y luego me empezó a llevar a Mare Swinger Yo le dije, no, a mí no me gusta eso que usted esté con vieja Y dije, mejor no hagamos nada Ni ella ni yo, ninguno Sí, ninguno de los dos hagamos nada para no tener problemas Ya luego él me dijo, no, pero es que yo quiero verlas a usted y disfrutar, no importa si yo no hago nada Y ya así se quedó Pero ahí no era por plata Ahí no era por plata Lo empezamos a hacer por fuera, o sea, por diversión Por diversión Ajá, ya luego le incluimos el trabajo y pues mejoramos Y par, si uno toma la gente después, para llegar a la mentalidad que tiene este huevón O sea, uno tiene que estar seguro uno mismo Uy, par Aparte también, ya después de todo, siempre influye, vamos a ver la plata Entonces, ya después, o sea, al principio no influye nada Y realmente, a mí en él es morbo Ya después, cuando me hice plata, pues ya Y aparte otra cosa Por eso digo que a ella, o sea, ya se le ve tan bien y todo Porque es que nosotros poco grabamos para productoras El contenido que usted ve, la mayoría es de nosotros O sea, si el video en 10 años sigue ahí, nosotros vamos a seguir facturando Entonces ella se metida mucho más Ok A nosotros nos han dicho, venga, grabar a España, toda esa vuelta Pero no hemos, es por el hecho de esperar, esperar Cuando ya esté mucho más top para cobrar más duro Para que me paguen más Ok Y así Y tú tienes a alguien que te gustaría hacer un video con él? O sea, digamos que tú digas Mmm Es con esa persona un video No, pues tengo, es que, digamos, ahorita como tal que yo quiera así grabar, ¿no? Pero, hay veces que yo digo, no, pues, ya se come Es que ni siquiera algo quiero grabar, me lo quiero comer, ya O una vieja me lo quiero comer, ya, pues grabamos Ok Es que sí me gusta Y ya Digo, y marica, ¿vos cómo te da eso? Con decir que tu vieja se quiere comer a otro mano A él le gusta Es, es que, prefiero que me lo diga así Prefiero que me lo diga, a que va, me va a llegar por fuera Es que usted cree que de pronto si me entra Usted tiene novia, pongámosle Ella nunca le dice nada, supuestamente Pero usted cree que mientras usa mi mamá cada ocho horas, ella no está aburrida en la casa Nooo, o sea, me está bien, o sea, estás diciendo que mientras yo tuve novia, mientras yo hacía streaming novia, la estaban detonando por ahí Véngalo por seguro Nooo, soy No A ver que me está haciendo sentir muy inseguro No, la verdad Y ni siquiera por un man de más plata, no, sino Alguien que de pronto en ese momento le calentó el odio Bueno, el man está ahí transmitiendo Vámonos, vamos a hacerle mientras el man transmite No, no digas eso Yo siento que las parejas que yo he tenido han sido parejas bien Porque no han durado mucho No han durado mucho No, es que la verdad, yo nunca he tenido una pareja Aunque también a veces al principio hay infidelidades Pero también a veces, muchas veces al principio sí es solo infidelidades ¿Sabes qué? En mi vida yo nunca he experimentado una infidelidad Pues no sé, creo que no sé qué se siente Siempre me han tratado muy bien, he tenido muy buena suerte con todas las mujeres Pero sí, me gustaría tener algo Como lo que ustedes tienen De verdad O sea, yo lo digo así, de verdad Qué chingba poder tener Es que es como una relación más abierta sin ser abierta, ¿sí o qué? Sí, exacto Es como una relación abierta Y así creen que ya van a durar siempre Pero en algún momento ustedes dicen que ya Es que vas por temporada Hay veces que dicen, no, no quiero hacer nada Bueno, listo, no puedo nada Hay veces que colamos mucho, no todas las semanas ¿Y ese Mareca ha sido tu mejor polvo? No, no le responde porque sé que va a decir que no, obviamente Voy a decirle otra cosa ¿Por qué no hago? No, porque hay que ser sincero Cuando usted empieza a hacer esa vuelta Pero durante, durante O sea, para no sentirme mal en ese momento Pero cuando usted empieza a hacer esta vuelta Usted se da cuenta que Mareca Lo que usted piensa es Uy, que yo el que polvote soy No, ni mierda y man es que Que son pelos re duros ya Primero que todo, que esa cosa grande Segundo, que los dedos me han dicho Si la hacen así, ya la ponen a chorrear No, Mareca y man es que sí saben esta vuelta Ok, claro O sea, hablando sexualmente ¿Tú crees que alguna vez ha sido el mejor polvo para alguna mujer? No ella, para alguna Tal vez, pero no sé Igual ya llevo mucho con él, entonces Yo creo que yo no soy el mejor polvo para ninguna vieja ¿Por qué? No sé, porque siento que siempre hay un higueputa más higueputa que uno Debe que aceptarlo, de verdad O sea, puede uno decir que uno es el más higueputo Uno tiene que ser la verdadera bestia, pues Y es que ni siquiera, porque es que también todo El que va a decir, ay, ¿por qué es negro y 25? Pero hay cosas que de pronto el negro con 25 No es tan chima como el normal con 17 ¿Vos has visto alguna vez que hayas grabado Que esté ahí Sara con otro man Y vos digas, ese marica la está comiendo re melo? Sí, claro Sí Es el video maestro de todos nosotros Y le voy a contar la historia Nosotros le pagamos al actor, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un video que ya nos han pagado Y bueno, vamos a hacer otro, porque el man Necesitábamos aprovechar lo que estaba ahí Porque es muy bueno No es famoso, pero es muy bueno Todos los videos de él son de 10, 15, 20 millones Entonces yo digo, ya se ha habido el camarógrafo Entonces yo digo, no, pues con el arito Uy, no Yo dije, ponemos el arito Yo me siento en el mueble Hacemos que solamente películas Y luego yo me voy a cocinar Y usted dice, ¿qué hay culiando? Y después yo me doy cuenta, así o sea Ella decía, no, pero se ha sido tan estúpido Que como no se van a dar cuenta Que usted ya sabe Yo dije, no, esa es la historia Ya Y el actor me dijo Pues sea usted el que me paga Pues pagamos Ese video nos Ahorita en Porhook Que la página que me paga 20 millones Cuando lo subimos fuimos número uno en Colombia acá ¿20 millones de visitas? ¡Bof! NXV2 tiene 30 millones Esa es la mejor palabra de ahorita Se lo dice que en realidad Sí, creo que por eso Va Pero mira como dice ella No, en mi puta le pegó la revolcada Va Que no, no me hagas esas cosas, de verdad Bueno, tome, tome Porque es que me están dando trago Y tras de eso, no sé Es que vos tenés una novia muy bonita ¿Verdad? Sí, de verdad Ah, bueno, entonces a vos te cita que el hombre quiera comer a tu mujer Pero en el momento O sea, a mi no me va a chitar que se me entro comercial Uy, que rico en que le meto los dedos No, esa mierda es que le pagareteo la cara Ok, ok ¿Y cómo tiene que ser para que sea en el momento? Bueno, me salió en lo que quería No No, lo que pasa es que uno de vez en cuando empieza a fantasear de pronto Claro, el alcoholismo, el puto uno a las dos de la mañana Ya lo tiene O la cabeza ¿Cuántos años tenés vos, bro? 25 Marica, como ¿Será que yo voy a tener alguna vez mi mentalidad tan avanzada, parci? De verdad, tú Es que solo Vea, póngale cuidado El mono con el que estábamos querido El hijo de puta era el que comía todas las viejas y ya nada, había todo Y empezó a parchar conmigo Y yo le digo, ya solamente por el hecho de sentir El primer día con un negro O sea, el primer día que yo le dije Marica, necesitamos una vieja conmigo y mujer Yo le dije, pues hágale Marica, ahí para adelante El va a volver más porno Y yo le digo, puto así le pelea a la mujer porque quiere que se la coman y ella no quiere ¿Cómo así? El marica le pelea a la mujer para que otro se lo meta Sí, 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 porque él quiere ver y dijo ¿No le dijo usted que era mujer? Sí, le dijo que se la coman y ella Dice, marica, me dijo que me culiera a la novia de él ahí delante de todo el público Yo me sentí todo apenado Yo, ey, no me diga eso tan duro que está escuchando gente Pero usted, la verdad, usted empieza a hacer esas vueltas y eso es como un vicio ¿Un vicio ver que tu... No, ver todo el sexo, el sexo se vuelve un vicio De que usted ya todo le va a volver pensando a... es como un escalón Vamos avanzando, vamos todo, todo Qué loco, perro Al principio yo tenía que participar sí o sí, obviamente que me lo hiciera más cosas a mí Pero entonces yo sí le hago esto, tal Y después yo dije, no, pues, pero solamente quiero mirar Y ahí vino a... sí, va a... O sea, vos crees... A ver, se le ponía a hacerlo a mirar ¿Vos crees que hay veces es mejor mirar? O sea, disfruta más mirando Las dos, ahí es que no Es que cuando uno ve que el hijo puta está... o sea, está muy enfocado y mejor dicho es muy bueno Miro Claro, hijo puta Ella va a querer más ahí en el momento Es que, ¿sabes qué? De pronto uno ve que el presidente del chino salió Hmm... Entonces uno dice, no Venga, participo para meterle más acción ¿Sabes qué es lo que yo escucho cuando ellos hablan? Es como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de música De que entendemos cómo es una pista de música O sea, ese marica habla de sexo, como si fuera un... o sea, de que este marica es bueno Yo creo que podemos saber si este marica es bueno, uno tiene que ser bueno también Tiene que estar muy metido en esa industria O sea, hay cosas que no vamos a poder entender nunca Sí, es como un arte muy hueputa que no vamos a poder comprender Ahorita, pues... Es un business, como la música, es otra cosa Que las reproducciones, que regalías, que venga a colaborar con una canción Y me colaboran a mí, es lo mismo Ok Y bueno, Sara, ¿y vos qué? ¿Por qué? Porque... Te apasionaste O sea, ¿por qué te apasionaste por el porno? Por la verga O sea, tú eres apasionada a la verga, no al porno Te ocupa Y cuando te diste cuenta que eres apasionada a la verga Es que me causó morbo que él me dejara comerme con otro O sea, que a vos también te gusta eso Sí, me parece... o sea, nosotros... Parce, ¿sabes qué? Ella le va a dañar la mente a todas las mujeres ¿Sabes qué? Yo creo que todas las mujeres desean eso Lo que ellas... sí Cierta que sí O sea, como hombre le gusta a una mujer, ¿sí o no? Ajá Le van a gustar dos, tal vez tres, a la vez Imagina una mujer, una mujer tan clara, que le gusta una y le gustan dos y tres Y más una mujer, porque la mujer puede hacer todo a la vez O sea, la mujer es, digamos, seis, cuatro manes A los cuatro, cuatro lo puede hacer y lo deja ahí Y ella puede seguir satisfecha Uno, dos, tres huequitos disponibles Y las manos Y las manos Y las cinco Y si le echas con los pies, seis Y los otros que sí En cambio uno de hombre, un hombre es una sola Le toca exponerlas un ratico que ellas hagan Yo he tenido mujeres, muchas, bueno muchas no, tres, cuatro, que han aceptado que yo esté con otras mujeres mientras ellas están conmigo Pero mirando No Lo aceptan Porque muchas veces, digamos, yo tenía sexo, pero solo es tener sexo, yo no... O sea, solo estar con ellas Al final, al final yo dormía con ella en mi cama, pues con mi mujer Y simplemente me la comía Varias veces me pasó eso, pero lo que nunca he visto Es que un hombre acepte que la mujer lo haga Uy, eso es lo que hay muchísimos, muchísimos La verdad es que al hombre, por el ego Y tal vez masculinidad para mí, le da pena decirlo Pero después de que uno venga en ese mundo, le da cuenta Ese man comparte a la vieja en la fiesta en Swinger Usted ahí se encuentra parejas que usted diría, pero esto va a ser esa mierda O sea, vos crees que cualquier hombre que esté aquí con su pareja le podría disfrutar Si se ponen la tarea de ver que su vieja se la comió Creo que, y la buena gente le puede decir Una de las, cuando uno está tirando con la mujer, muchas veces usted le dice Imagínate que eso otro le empieza a fantasear Ay, sí, él siempre me pone fantaseado Y la mayoría cuenta lo mismo Yo sí fantaseo con mi mujer a la otra, pero me da miedo hacerlo de verdad Porque le da la inseguridad de todas maneras, es que ella empieza a culiar y que se abra Pero muchísimas manes, ahí dicen que no porque son niños ¿Qué expliqué yo? ¿Por qué él no puede hacer lo que...? ¿Por qué él no? Ajá Cuando empezamos la relación, yo le dije que yo era muy celosa O sea, que a mí eso no... Lo intentamos probar cuando fuimos a Vare Swinger a hacer intercambio de parejas Y yo le dije que él no me sentía, pues que no me excitaba verlo él con otra vieja Que la verdad, pues no me causaba nada Yo le dije a él, yo le propuse, si quiere vaya y haga lo que yo no me dé cuenta Para que no se sienta pues mal, de que yo sí esté haciendo, y usted no, que no sea como ese desequilibre, ¿sí? Entonces yo le dije, vaya, yo no quiero ver, si quiere usted haga esas cosas Me dijo, no, es que yo quiero que usted vea Yo le dije, no, porque a mí no me va a causar nada verlo Pero yo creo que al hombre le excitaría a ver que lo vean, ¿no? A mí me excitaría a ver que mi mujer me vea culiando con otra Ahorita que lo estoy pensando, estaría... Y a ver que mi mujer me debía llegar, ¡qué pi thema! Gracias.